El cambio climático, resultado de la acción humana, está provocando eventos meteorológicos de devastadoras consecuencias, tanto para la vida humana como para los ecosistemas que la sostienen. La acción humana también está provocando una pérdida acelerada de la biodiversidad. ¿Cuáles son las actividades que más contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero en América Latina y el Caribe y a la degradación de los ecosistemas y cómo los efectos del cambio climático afectan a una región socioeconómica y geográficamente tan diversa? ¿Cómo pueden las soluciones basadas en la naturaleza favorecer la mitigación y la adaptación a la crisis climática actual y futura y al mismo tiempo ayudar a preservar el capital natural? ¿Cuál es el rol de las áreas protegidas para la conservación de la biodiversidad? ¿Qué políticas públicas son las más eficientes para reducir las emisiones de CO2 y metano? ¿Qué oportunidades abre para la región el proceso global de transición energética? ¿Y cómo las inversiones y el financiamiento climático pueden apoyar al sector productivo para lograr un mayor desarrollo sostenible sin dejar de trabajar por ser una región con menor desigualdad y mayor crecimiento? CAF presenta su reporte de Economía y Desarrollo, Desafíos Globales, Soluciones Regionales, América Latina y el Caribe frente a la crisis climática y de biodiversidad. Documento que analiza a profundidad las causas y los efectos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad en la región y ofrece una mirada multisectorial a los retos y oportunidades regionales para encarar esta crisis. Santa Marta, Colombia, jueves 7 de septiembre. Visita www.caf.com, regístrate y participa de la conversación. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.